¡Música! ¿Qué es ahí? Ahí lo que estamos viendo también son dos personitas en este caso pues son dos dos chacalones jugando estaban exactamente en esta ruedita que estamos viendo aquí estaban en esta ruedita jugando creo que estaban jugando canicas si no mal recuerdo vean estaban jugando ahí canicas todos a altas horas de la noche todos estaban ahí jugando canicas vean pero bueno ahora vamos a documentar este lugar de pie a continuación lo que van a escuchar es el testimonio de una persona que se la pasa jugando canicas ahí en la ciudadela toda la noche pongan mucha atención a lo que dice el chico a lo que dice el chacalón así en la forma en que ustedes van a ver cómo me llega es como regularmente ellos le llegan a la gente para ofrecer el juego de las canicas ya saben a qué me refiero así llegan y ofrecen este tipo de pues de trabajo o de servicio así llegan y ofrecen ese es el gancho la mayoría de los chacales siempre te va a llegar así y siempre te va a contestar así pongan atención ¿qué onda broder? ¿cómo andas? tanto lo aguanto pues más o menos brother ¿tú? aquí no hay nada está todo tranquilo perdóname no te ando mal desde el oído ah ya háblame más fuerte porfa tanto tanto el robo está bien tranquilo pero aquí ¿qué hay? desmadre nada más que deben de estar verdes con la tira porque la tira también anda bien recio ah o sea que si pasa la tira por aquí si se mete y se los agarra se los lleva pues que casi no vengo brother me dijeron que había despapalla aquí pero no he visto nada no si pero ¿cómo es el despadre aquí? aquí vienes y te paras y ¿cómo? si y luego desmadres se echan aquí nada más que debes estar verdes con la tira y tú ¿qué haces? ¿tú qué haces? yo vengo a dar el robo a trabajar pero para aquí todo sale desmadre ajá si aquí está gratis también si quieres ¿ah está gratis? aquí sí aquí aquí los que andan aquí echando desmadre ¿y los que cobran? esos güeyes andan en las gorillas ¿en las qué perdón? en las orillas así ah ya todo el vato que veas ahí en la orilla es porque se está vendiendo si y más o menos ¿en cuánto está? también se meten aquí también se meten aquí adentro depende como te arries como ellos con la banda ya sabes ¿y más barato? no pues quizás unos dos baros no mames ¿y tú andas chambeando entonces? un rato salí a dar una vuelta estaba descansando pues dije ah voy a dar un robo un rato ¿y de cómo anda? ¿cómo está tu business? ¿qué? ¿de cómo está tu business? yo dos baros ¿aquí? ¿eh? ¿aquí? pero pues no ya Chile aquí casi no tengo confianza ¿por qué? ¿por lo mismo de la tira? sí güey no mames esos dos baros imagínate nos agarran todos los que te van a quitar la tira güey ¿todos a dónde se van o qué? ¿eh? ¿todos a dónde te vas? bueno yo a Chile voy al hotel oh ya ¿y hay uno por aquí? sí aquí cerca hay uno yo conozco nada más el Royalty ¿cómo se llama? ¿cuánta le dice? ay ya te la sabe pero es que casi casi no vengo aquí güey no ¿dónde vas entonces? iba a la Alameda güey sí pero allá no es el mismo desmadre ah no pero allá es el Galdía allá todo el día es y aquí estoy viendo que más o menos se arma el desmadre a la noche y entonces allá sí conozco los hoteles sí pero yo pensé que de hoteles de aquí el Royalty está aquí cerca está caminando güey sí está aquí nomás con cursos de reforma ajá pero no veo en acción güey no sé ese güey ya no ves ah sí es cierto no has ido de aquel lado ¿de aquel lado? ¿también hay? sí si queríamos dar un rol sin pedo vente sin compromiso de nada no güey no 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 si se me si dices que si pasa la tira no sí ah no pero más para que veas cómo está el desmadre no sin compromiso de nada no es para que veas vente no güey si se me abre güey ah no pero no vamos a hacer nada nada más para que veas no es para el desmadre no sí yo digo que yo sí pero en el desmadre o sea aquí no haces nada ah sí pero muy raro también estás viendo que hay chicas trans no güey ah sí a aquel lado hay varias ¿también cobran o? nada más vienen a echar desmadre hay unas que cobran unas que vienen a echar desmadre de repente hace un reto ¿y siempre empieza esta hora güey? sí hasta las 10 11 ¿empieza? sí ¿y acaba? como a las 2 o sea ya a las 3 ya está ya está vacío está vacío lo que es aquí pero ya de lo que es viernes y sábado sí se pone toda la madrugada ¿hasta la amanecer? hasta la amanecer güey ¿todo güey no sabías? había leído güey pero sí nunca me había venido a animar a ver güey hasta apenas o sea no no me animaba a venir la neta luego como soy medio sordo sí sí ¿de cuál? ¿de los dos no escuchas? de los dos güey no escucho chido güey ya ¿y tú qué estás esperando ahorita güey cliente? sí te digo que salí pero ahorita si no también ya me voy como usted de la 1 a 2 no güey ah no no ¿y cómo te vives aquí cerca? supongo no yo también me quedo en el hotel ¿ah te quedas en el hotel? porque estoy ahí cerca donde está el royalty a un lado estoy no más si te vas caminando güey sí está en corto o sea aquí travieses y yo voy a seguir ¿y si te lleva la patrulla güey? o no más le das para el chesco no no te llevan no más le das para el chesco entonces ya saben qué pedo sí ya saben pero si te quitan depende como te dije un 100 hasta 2 baros no yo he visto que le han quitado hasta la 500 500 baros sí una vez le quitaron 500 a unas vestidas que venían en un carro y se hizo la bola y las vestidas estaban mames güey y nadie se dio cuenta de la patrulla que les llega pero las vestidas están en carro y también leí es cierto es cierto que estafan muchos o bueno que roban sí pero esto es muy raro y también debes estar también la banda no se me refiero yo leí una página no me acuerdo cómo se llama la página güey que este o sea te piden baro güey según te piden baro güey y este ya que se lo das güey no que es más te piden 100 baros y luego no que son 200 pues yo leí no más pero eso es hasta en la alameda te lo das sí o no sí entonces sí pasa aquí güey sí en la alameda también te le hacen así que te piden que te dicen si un peso o si a la mera te piden 200 300 sí o no y qué pasa si no nos los das güey te dan te putean pues quién sabe yo como yo llanto en mi pedo güey yo no llanto en lo mío está culero así güey o sea tú eres derecho güey sí pues no man haces una mamada y luego pues ponle tú que no te pase nada no que te den el dinero pero para el otro día pura que te vuelven a llevar o te vuelven a can sí o no no pues sí güey ponle tú que a las muertes tú no no pasa nada ni nada no les das el dinero pero ya luego otro día qué pero dicen o luego te la quieren aplicar no te quieren mandar a golpear bueno yo he escuchado casos así también ándale también ándale ándale qué tal si le voy a rato decir ah güey ese güey me robó ese güey me robó desde que llegaste acabo de llegar me salí como a las 10 pero paseé a la Alameda hace un rato y de aquí de aquí te tienes que cuidar güey de todos de todos pero te estás tranquilo güey tú cómo lo ves está tranquilo o sea no hay mucha gente como sábado y domingo no está el doble el sábado y domingo el viernes viernes ¿sabes está el doble? no se hacen bolotas pero bolas que se hacen supongo que ahí no donde está el árbol no de aquel lado se hacen urquitos donde se pero urquitos una aquí una allá otra pero de aquel lado en el parque de allá aquí ya no tanto aquí no tanto es en el parque de allá donde se hace más el desmadre y de aquel lado si se pone más chido el desmadre que aquí ¿y tú por qué vienes aquí? ¿por chamba nada más? ¿por desmadre o por necesidad? no por necesidad tengo que pagar diario mi hotel comer desayunar comer cenar o sea la mayoría de los chavos es por necesidad ¿no? de repente siempre viento un coto pero muy de repente ya están ahí ya están en justicia y ahí pasó la patrulla y les vale ¿no? el bote es que esa zona no hay que parar y déjale caminar que hay que en verdad a ver aquí nunca te han agarrado así que así verá una vez me agarraron me quitaron 70 pesos y una vez en zona rosa me quitaron 250 ¿también vas para allá? sí pero ya está más caro ¿no? sí ¿y si te dejan parar? ¿eh? ¿si te dejan parar así nada más? me conocen ah ya sí me conocen todos los que traen ahí pero sí allá no hay así cobran en hamburgo todo el sábado va a tardar para que se le baje esa madre unos 15 días más sí no si allá sí les cobran no sé cuánto cobran pero sí sí cobran ¿me acompañas we? te doy panchesco al metro we ya me da la verga ¿no quieres dar la vuelta de aquel lado? no está muy cabrón pero no pasa nada es que me espantaste ¿por qué te espantaste? ¿qué pasa? ¿qué pasa? si no dices que sí pasa si se meten ¿no? también así se mete con todo y su patrullero para adentro ok chicos pues miren ya nada más para rematar ustedes se dieron cuenta que el chavo este hablaba de una segunda parte donde me quería llevar él donde él según me estaba invitando y y pues no la verdad nunca accedí la otra parte pues es muy similar a esta nada más que está un poquito más oscura no hay mucha diferencia ¿a qué voy con esto? está más oscura hay más personas hay más personas haciendo sus reuniones para jugar canicas de 10 5 personas ya saben no hay mucho que descubrir en la otra parte es exactamente lo mismo que acabamos de escuchar y de ver pero con menos luz entonces no tiene mucho sentido que yo vaya aparte nunca vayan con desconocidos así porque les pueden poner un 4T y aparte no voy a poder grabar nada ahí está tan oscuro tan oscuro que de nada sirve mi teléfono de nada sirve mi cámara oculta no voy a poder grabar absolutamente nada tendría que prender en aquel lugar tendría que prender alguna linterna o estar igual de iluminado si así con esa iluminación que teníamos ahí se ve de la fregada imagínense en un lugar más oscuro pues ¿a qué voy si no voy a poder grabar nada? no voy a poder grabar absolutamente nada está totalmente parece una hasta una cueva de lobos o sea está oscuro oscuro con ganas entonces ¿para qué chingados voy si no voy a poder grabar nada? pero bueno esas personas que ustedes ven ahí las que están ahí en la orilla de la banqueta son personas que hace pues ya saben ¿no? se paran ahí para invitarlos a jugar se paran los carros a preguntarles que a cómo está su juego a cómo está todo ese business todas esas personas que ustedes ven ahí son las que mencionaba el chico que son las que se paran en la orilla las que sí cobran por juego bueno chicos pues muchísimas gracias espero que les haya gustado esta información no olviden suscribirse y nos vemos